Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en Guerreros a Fondo y el día de hoy vamos a estar platicando con Adrián Lozano, quien es un canterano guerrero que se ha ganado a pulso su lugar en el primer equipo y además, bueno, pues es muy importante porque es lagunero, nació en Torreón, tiene 21 años y a su corta edad él ya tiene muchísima experiencia, varios títulos en equipos juveniles, selección menor y un llamado al tricolor con el Tata Martino. ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido a Guerreros a Fondo. Hola Dani, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y muy contento de poder estar aquí contigo. ¿Cómo has estado estos meses que te hemos visto activo en redes sociales? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Qué has hecho? Bien, pues lo que ha sido estar en casa, estar entrenando y por ahí unos en vivo con mis compañeros para la cuarentena. Así es, hay que estar muy conectados con la afición y bueno, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar acerca de tu experiencia en primera división? ¿Cómo te has sentido jugando en el Estadio Corona a raíz de que empezaste a tener actividad ya con la primera división y con el primer equipo? Sí, claro, la verdad ha sido algo muy padre, muy bonito. Yo creo que como siempre lo he dicho, es algo que trabajas mucho tiempo y ya cuando estás ahí lo disfrutas al máximo y la verdad con el equipo y el club, las instalaciones, créeme que se siente muy padre. Oye, platícanos de aquel día en el que debutas, ¿cómo fue? ¿Te avisaron antes? ¿A quién fue la primera persona que le comentaste? ¿Cómo te sentiste ya en el momento de estar en la cancha y después anotar tu primer gol en Liga MX? Sí, yo creo que son fechas que no se olvidan hasta ahorita, pues yo creo que lo va a tener presente, ¿no? 21 de julio del 2019 y con un gran equipo como es Chivas, el estadio lleno y cómo supe que iba a debutar o que iba a jugar, pues acostumbramos entre semana a hacer un poco de fútbol con el equipo. Entonces, más o menos te das una idea del parado que va el fin de semana. Y yo sentía, yo veía que estaba con, digamos que con los titulares, ¿no? Que se podría decir. Yo creo que el profe ponía un poquito más de enfoque en ese cuadro y sábado por la tarde-noche que hacemos táctica, convivimos ahí a la hora del entrenamiento, yo creo que era cuando yo estaba 100% seguro, confirmado, que debutaba el siguiente día, el domingo contra Chivas. Y la verdad, muy bonito, o sea, una experiencia única que trabajas, te digo, durante mucho tiempo. Y a la siguiente jornada con Juárez es cuando me toca anotar mi primer gol en Primera División. Y la verdad también muy feliz, muy contento. Tanto que yo creo que si ves la repetición, cuando la anoto no sé ni para dónde correr. Oye, ¿y esa noche pudiste dormir, esa noche previa a tu debut? Un poco. Estaba nervioso, ansioso, pero sí, yo creo que sí puedo dormir a gusto. Platícanos, bueno, pues tú tienes un largo proceso, eres canterano, guerrero, estuviste en las diferentes categorías de fuerzas básicas. ¿Cómo ha sido este proceso de llegar ya al primer equipo? ¿Fue difícil? Sí, claro que es muy difícil. Me ha tocado, me tocó estar desde los 12 años, me tocó pasar por la sub-13, la sub-15, la 17, la 20, hasta ahora están en Primera. Pero la verdad yo creo que no es nada fácil. Son muchas etapas de tu vida que tienes que seguir con la disciplina, con el trabajo para poder llegar hasta lo que uno quiere lograr. Me imagino que durante todo este proceso tuviste momentos difíciles, no sé si hubo algún momento que quisieras tirar la toalla. Platícanos acerca de esto, ¿qué fue lo que te ha motivado a seguir adelante, a echarle ganas, a no desistir? Sí, yo creo que como en todas las situaciones hay momentos difíciles. Yo creo que en la 15 empieza mucho la emoción de que, o sea, ya estás un poco más cerca porque ves ya los entrenamientos un poco más cerca del primer equipo. Sabes que estás, pues, ya tu siguiente proceso es la sub-17. Entonces, como que van aumentando las ganas, pero a la vez te das cuenta de que, como dicen, ¿no? Es un embudo que se va haciendo muy pequeño mientras va avanzando. Pero lo que siempre me ha mantenido para seguir, yo creo que es mi familia. A pesar de todas las situaciones que siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo, yo creo que eso siempre es lo que motiva a uno. Además, bueno, pues siempre todos tus directores técnicos de la 17 y la 20, recuerdo que siempre se expresaron muy bien de ti, no se equivocaron ahorita ya que estás, pues, entrenando con el primer equipo, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo es, pues, ya estar en el vestidor con ellos, estar entrenando los viajes? ¿Qué es lo que más te ha marcado de esta experiencia de estar ya con el primer equipo? Yo creo que la convivencia de tener con, pues, con todos. Uno nunca se imagina pues lo tan cercano que puede llegar a convivir con Julio, con El Huevo, con Jonah. O sea, ¿sabes qué? Son jugadores de experiencia y jugadores de, yo creo que con un talento y una persona grandiosa. Y más que nada me marcó mucho lo último de tener mi lugar en el vestidor del primer equipo. Yo creo que es algo muy bonito que, o sea, no sabes cómo expresarlo. Llegas y un día te dicen, tienes tu lugar aquí, te lo has ganado y ves tu nombre ahí y volteas y ves el lugar de todos y, o sea, te quedas como en shock, sorprendido, ¿no? Tu nombre y tu frase. ¿Tú qué frase tienes ahí en el vestidor? Resiliencia. Es una palabra, nada más. Oye, y ahorita que mencionabas a compañeros de grande experiencia con los que ya tienes oportunidad de convivir, de compartir vestidor, de estar en la cancha con ellos, ¿qué consejos has recibido de tus compañeros que más te han marcado? ¿Qué te dicen ellos que platican contigo? Yo creo que he platicado, hubo un tiempo en que platiqué mucho con Julio. Cuando estuvimos en pretemporada, me tocó estar con él en el cuarto, bueno, siempre me ha tocado estar con él desde que estoy en primera, y él me ha dicho que, o sea, que yo siga trabajando, que las oportunidades van a estar y que en cualquier momento, pues, uno tiene que estar preparado para aprovecharlas, porque, pues, como dicen, ¿no? El tren solamente pasa una vez, que trabaje, que me queda mucha carrera por seguir, que, o sea, soy un chavo, y que me quedan muchas cosas por, pues, por conseguir. Oye, ¿cómo fue esta noticia de, bueno, te vas a la pretemporada y te dicen, te toca concentrar con Julio Furch, el emperador, que, pues, ya es un jugador bastante querido en la laguna, con mucha experiencia, ¿qué pensaste? Me imagino que ya lo conocías, te llevabas con él, pero que a lo mejor pensabas que te ibas a concentrar con algunos de tus compañeros que han subido contigo al primer equipo. Sí, yo, ya me había tocado, yo sé, ya lo conocía de algunas veces que iba a entrenar cuando estaba en la veinte, que iba a entrenar con primera, ya era ahí como que un poco de conocimiento con él, pero cuando llego al cuarto y veo a Julio, yo dije, o sea, le dije a mi mamá, estoy en el cuarto con Julio Furch. Y, no, la verdad, muy padre, porque es una gran persona, muy... Dime, dime. No, dime, dime, no, dime tú. Muy platicado, era muy interesante de conocer. Oye, y bueno, pues ya mencionas que él te ha dado algunos consejos y que tienes buena relación con él, me imagino que con algunos otros compañeros también has generado buena relación. ¿Con quiénes te llevas bien? Y platícanos que, o sea, si son compañeros también fuera del club o en el club, ¿qué es lo que acostumbran a hacer? Pues, bueno, yo creo que más que nada con algunos de los chavos, con lo que es el mudo, con Jera, que pues somos, yo creo que nos conocemos desde, digo, del sub-17 y es como que siempre hemos convivido, entonces ya aparte de que estar ahí dentro de los entrenamientos en el club, ya por fuera también pues son amistades que, con las que uno convive casi siempre. Brian también, con el huevo por el apellido, nos llevamos muy bien. Oye, bueno, pues eres muy joven, has logrado muchísimas cosas en lo poco, la corta carrera que llevas, muchísimas que vienen también, y me imagino que ya nos dijiste que cómo ha sido este proceso para llegar al primer equipo. ¿Tienes alguna filosofía de vida que te haya hecho llegar a esto? Nos comentas que la palabra resiliencia y lo que significa es importante para ti. ¿Nos puedes explicar un poquito más de esto? Yo creo, una filosofía de vida, pues, yo creo que seguir trabajando con lo que, pues lo que uno cree que le va a ser bien, y te digo, la palabra no es como que me haya pasado algo en específico, pero es todo lo que el significado me llama mucho la atención. Te digo, no es algo que me haya marcado la vida, pero sí es algo que me sorprende mucho, el significado y me gusta mucho. Me imagino que cuando estabas en fuerzas básicas había ya algunos jugadores canteranos que ya estaban en el primer equipo y que tú dices, bueno, pues si ellos lo lograron, yo también puedo estar ahí. ¿Recuerdas alguno de ellos? Sí, o sea, me tocó con, yo creo que también, ahora no está, pero sí me tocó con Ron, con Ronaldo Cisneros. Fue también es una persona que desde que iniciamos en la deportiva nos conocemos y cuando me tocó verlo, yo dije, o sea, era un ejemplo para mí Ron de que una amistad desde muy chiquitos y verlo llegar a primera. O sea, yo decía, bueno, él está ahí, yo creo que yo también puedo estar. Y creo que así como tú lo veías en él, lo lograste, así hay muchos chicos que ahorita están jugando en la 17, en la 20 que te ven a ti y que dicen, pues también Adrián Lozano es un ejemplo para mí, si él pudo, si él pasó este proceso y está ahí, yo también puedo ser, lo que representa para ti ser este ejemplo para los chicos de fuerzas básicas. No, es algo muy padre que te vean como un ejemplo porque, bueno, yo creo que te das cuenta que has hecho bien las cosas, que para ellos eres, este, como una meta de que te das cuenta de que, como tú lo dices, si Adrián Lozano está en primera, yo creo que uno también lo puede lograr. Y más porque sabes que yo creo que si Adrián vivió un proceso de sub-17, sub-20, yo creo que es lo que a uno, o sea, como ellos pues, los motivan porque saben, 17, 20 y llegar ahí. Así como a ti te dan consejos, Julio Furch, otros de tus compañeros, ¿tú qué les dices a estos chicos de fuerzas básicas que están ahí ya, a punto de llegar en lo que tú estás? Yo creo que es el trabajo lo que te va a llevar a estar ahorita en primera, la disciplina, que sigues entrenando, que vas a tener etapas en la vida, en el fútbol, no tan buenas, pero que pues yo creo que ahí puede ser una clave, que no te dejes bajar por las situaciones que se te presentan y yo creo que siempre salir adelante y siempre ser positivo ante las cosas. ¿Y quiénes son tus ídolos futbolísticos? O sea, ¿quién admirabas de pequeño? Obviamente dinos, ¿qué guerreros admirabas? Y también si tienes algún ídolo futbolístico internacional. Yo creo que, como lo dije ya hace tiempo, Oribe, yo creo que Oribe es un jugador y una persona grandiosa. Como jugador, yo creo que te das cuenta, bueno, cuando yo estaba más chico, los partidos de selección con Santos, yo creo que sí es alguien como que marca. Y internacionalmente, Messi, de otro planeta. Oye, ¿ya has tenido oportunidad de convivir con Oribe? No, no me ha tocado la oportunidad, pero sí he estado cerca en los partidos que nos hemos enfrentado. Bueno, pues también en selecciones, selección nacional, has tenido ya bastante experiencia, inclusive fuiste parte del conjunto que nos representó a México en el Mundial Sub-20 en Polonia. ¿Tú crees que toda esta experiencia a nivel internacional, cómo te ha ayudado? ¿Crees que te ha servido también para regresar acá con el primer equipo, regresar a Santos? Sí, sí, la verdad sí es algo, una experiencia que yo siento que sí me ayuda porque cada vez que uno va a selección y trabaja, entrena y después vuelves a tu club y sabes que yo creo, sabes que lo que haces en tu equipo es lo que te va a llevar a selección. Entonces vuelves con más ganas, con más entusiasmo a hacer las cosas, saber que quieres volver a estar en otro llamado. Yo creo que sí es algo que ha aportado mucho en mi carrera y justamente hace un año estábamos preparándonos para el Mundial. Y luego llega ese momento que me imagino que es uno de los más esperados por un futbolista, el tan ansiado llamado a selección mayor. ¿Cómo fue este momento cuando Gerardo Martino te pone en la lista de sus convocados para esta concentración? Bueno, ¿cómo fue esta experiencia y también cómo fue que te enteraste? ¿Ya te las olías o qué onda? Pues no, no me olía, o sea, no me pasaba, a mí nunca me pasó por la cabeza que, porque de hecho, pues fue el torneo pasado, creo que iban cinco o seis jornadas por ahí, cuando es la primera, el microciclo, yo a mí nunca, digo, tenía cinco partidos en primera división, nunca pasó por la cabeza que me iban a convocar a selección mayor. Y justamente fue el profe Almada quien nos comenta, a Ger y a mí, que habíamos sido convocados a un microciclo y yo decía, bueno, pues a lo mejor es la, no sé, la 22, la 23. No, o sea, selección mayor con el Tata, estaba muy emocionado y no, o sea, no lo podía creer aparte. Y ya estando en selección, yo creo que te das cuenta del trabajo que tiene el Tata y también te quedas muy sorprendido. Una persona que siempre está a tu disposición en los trabajos, en los entrenamientos, en todo, dentro y fuera de la cancha. ¿Qué te dijeron en tu casa también cuando le hablaste a tu mamá y le dijiste, mamá, ¿qué crees? ¿Cuáles fueron las reacciones de tus familiares, de tus amigos cercanos? Sorprendidos en la casa. Las felicitaciones y que, pues yo creo que era una de las recompensas por las que he estado trabajando, pero que sabía de mi capacidad y que sabía que podía tener más, más, más logros. Ok, te toca, bueno, ya viajan, hacen el microciclo. Tuviste oportunidad de convivir más de cerca, platicar, tener alguna charla en específico con Gerardo Martín. ¿No te dijo algo que te haya marcado algo en específico? No, yo creo que, bueno, viajamos, estuvimos en México, fueron, es una, fue una semana corta porque solamente fueron tres días por el microciclo que estaba el torneo y todo eso, pero sí que de todos los jugadores que íbamos, se iban a ir reduciendo, reduciendo, pero que, bueno, yo creo que estábamos ahí porque nos lo habíamos ganado, porque estábamos haciendo las cosas bien, que no era como que, pues agarramos a uno y vengase para acá, ¿no? Entonces, te digo, a lo mejor a mí eso me marca al saber que he estado haciendo las cosas bien. Pues sí, la verdad es que esperemos que vengan muchos éxitos para ti, más convocatorias, estoy segura que así lo va a ser, más porque, bueno, pues ya nos platicaste que eres un hombre de trabajo y eso va a venir. Y, bueno, también muy pronto estaremos de regreso en la Liga MX. Cuando se llegue a este momento, ¿cuáles son los objetivos de Adrián Lozano? Yo creo que, personalmente, volver a la titularidad con el equipo, a marcar, a ayudar otra vez en los partidos y tanto, como siempre ha sido en lo grupal, ¿no? El campeonato, ser campeones, me gustaría en mí. No se pudo en el primero, ahora en el segundo, ser campeón con el primer equipo, yo creo que es algo muy bonito y que uno se mete en la cabeza y se imagina y, pues, quiere ayudar en todo. ¿Cómo te visualizas a futuro en tu carrera profesional? Yo creo que siendo un gran ejemplo para los jóvenes y marcando una historia aquí en el club, que es donde me la he vivido toda la vida, y un jugador de selección nacional y Europa. Así es, pues, muy bien, vamos a seguir muy de cerca tu carrera, Adrián. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en Guerreros a Fondo. Antes de despedirnos, me gustaría que le mandes un mensaje a la afición guerrera, que, pues, ha estado muy pendiente de tu carrera, que se cuiden ahorita en esta cuarentena. ¿Qué mensaje les das? Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación y también agradecerle a la afición porque siempre he recibido buenos comentarios, buenos mensajes. Y, bueno, que cuando ahorita estamos encerrados, ¿no?, en la cuarentena, pero que sepan que una persona humilde y tranquila, que confíen que el día que yo esté otra vez en el equipo jugando, voy a dar siempre el 100 de mi parte. Muchas gracias, Adrián. Esperemos que estés muy bien. Nos vemos muy pronto en las canchas. Y, por supuesto, también agradecemos a todos los guerreros que nos acompañaron en este episodio de Guerreros a Fondo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Dani. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.